Amantina, yo quiero que tú le digas al pueblo, realmente hasta dónde esta situación de ese desagüe que tiene frente a tu casa y que se convierte en un subterráneo, hasta dónde esto afecta lo que es la integridad de tu casa y te amenaza, explica realmente para que la gente conozca cuáles son las situaciones difíciles que tú has vivido. Bueno, yo he vivido situaciones tan difíciles que está de más decírselo a parte del pueblo, porque aquí han venido muchas autoridades y se han dado cuenta que la situación es una situación que no la veo como millonaria, como dicen algunas autoridades. Incluso aquí hay un muro que yo le hice pidiéndole al pueblo y el muro no ha tenido solución, entonces yo entiendo que si la solución es desbaratar mi casa, si yo tuviera condiciones, pues yo me saliera de aquí, pero las condiciones son muy precarias para mí, por tanto yo espero que se me ayuden todo lo que se pueda, aunque sea de retazo a retazo, cerrarle un poco al joyo de Amantina, porque creo que no es posible que cuando caen esas aguas, todo el mundo está durmiendo tranquilo, y Amantina y su familia, y parte de los vecinos, amanecen con ella, recogiendo basura en la boca de ese canal, para que el joyo de Amantina no se ajoque más de la cuenta, porque son todas las aguas de las partes arriba que caen, tanto de la Luis Felipe González como de la Capotillo. Amantina, específicamente, ¿qué ocurre en tiempos de lluvia? ¿Qué es lo que pasa en tu casa cuando eso se tapa? Bueno, tenemos un canal, el cual el canal quedó, diría yo, mal hecho, porque los 17 ingenieros del 84 para acá, que han venido, dicen que el canal comenzando no se le hizo registro, el único que le hizo registro fue a la otra parte del canal, en la gestión del alcalde o síndico Eugenio Méndez. ¿Qué me dicen algunos ingenieros cuando vienen? Que se puede hacer el desagüe saliendo desde el frente de mi casa, en toda la orilla, doblando por donde Magdalena, Florian, Glenny, y llegando al canal que está cerca, tanto de la licenciada Neo como de Justa. Justa es una compañera, una buena amiga, aliada, el canalito, cuando uno va para la Mate, Mango y Ciré, el cual, el canal de San Martín, que a nadie le es extraño, la Mate, Mango y Ciré, porque todos neiveros llegaron allí a la Mate, Mango y Ciré. Situaciones que tú has vivido, ¿hasta dónde se ha tenido pérdidas del equipo, de electrodomésticos, muebles? Oh, no, de equipo no, porque los vecinos llegan rápido, porque el único equipo que yo tengo es, ¿cuál? Una nevera, televisor, pues yo lo saco a tiempo, las camas las pongo una encima de la otra, las de abajo se mojan, y las otras situaciones, donde tienen que terminar conmigo en el hospital, que me sube la presión de ver mi casa endundada con tanta agua, me pongo impotente. ¿Y a quién tú llamas? Porque he visto que la autoridad municipal no tiene esa voluntad, porque él entiende que es un problema macro. Si se analiza, la solución se puede hacer con una inversión mínima. Pero además del ayuntamiento, ¿quién más podría darte la mano? Bueno, yo entiendo que parte de los políticos, una vez yo hice una carta, el cual se la llevé ahí arriba al señor, al señor Fran del Valle, donde había una comisión que la recibía, parece ser que el señor Fran del Valle no llegó hasta sus manos la comunicación, porque no había nadie por allí. Pero sí, ya la última agua grande, el señor Mario Pérez vino por aquí, donde me dijo que hay que seguir luchando, porque esta situación, él entiende que se puede arreglar. Pero es la persona que motiva a Fran del Valle, ¿qué pasó? ¿Por qué no te hizo solución? Bueno, no le sé decir, porque también dentro de las manos, uno espera que sea el señor síndico, el cual hace un año y más, que se me prometió. Pero el problema tuyo no se resuelve con muelas, que con soluciones. Bueno, yo lo entiendo, pero yo soy sola, y ¿qué le digo? Yo espero de ello. Esta vez... Vamos a seguir llamando y llamándose. Bueno, esta vez el señor síndico me dice que sí, que el trabajo se va a hacer. ¿Cuándo? No sé. Pero él dijo que era millonario. No sé. ¿Es millonario? Bueno, no le sé decir, porque... Es que no se le diga ingeniería, hay que buscar millones para solucionar. Bueno, yo entiendo que no, porque incluso cuando se habló de rellenar el pedacito de calle, yo me acerqué a donde los camioneros de Neiva y me prometieron que el día que sea, que se necesite material, que le solicite a ellos y que el material podría llegar. Pero como nunca se llegó a hacer ningún consensuado sobre el joyo diamantina, por eso el joyo sigue abierto y queda más día abriéndose más. Nosotros le vamos a hacer una propuesta al síndico en el programa para que ellos puedan motivarse y venir a secarte ese joyo y encamizarlo y que quede tan hecho. Bueno, ya lo entiendo. Porque joyo ancho nadie quiere. Y mojado menos. Porque a medida que se le va abriendo más, pues se le va cogiendo más miedo. Quisiera venderla, pero no le voy a vender el problema al otro. Claro, que con muchos sacrificios yo lo he hecho. Así es. Yo no sé de ingeniería porque yo lo que soy, soy un avión analista, que vengo trabajando desde el 1976 dándole al pueblo y veo que parte del pueblo no quieren ayudarme a resolver mi problema. Pero yo espero que esta vez se me ayude. Se resuelva. Sí, claro, se resuelva. Gracias, Martina. Sí, ok. Pasen buenas tardes y nada para adelante. Sí. Sí.